El candidato del Partido Acción Nacional a la Gubernatura del Estado, Fernando Larrazábal, se comprometió a regresar el Seguro Popular en Nuevo León, así como a entregar vales para medicamentos de forma gratuita y la construcción de clínicas para atención de personas de bajos recursos. La salud de tu familia será una prioridad porque la salud es lo más importante. Regresaremos el Seguro Popular que te quitaron, daremos vales de medicina gratis y me encargaré de que haya una clínica cerca de tu casa. Para la salud de tu familia, cuenta conmigo.